Hombres y mujeres policías visionarios en la existencia de la noble institución han ido forcando cambios trascendentales que con orgullo y satisfacción las diferentes generaciones valoramos y reconocemos. Estas transformaciones nacieron quizá de un sencillo sueño, el de tener una unidad especializada en la investigación y represión de delitos asociados al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes catalogadas y sujetas a fiscalización. Este sueño más luego se lo presentó como un proyecto y poco a poco creció hasta convertirse en lo que hoy es la Dirección Nacional Antinarcóticos. Para ello, estamos generando en nuestros compañeros de las unidades zonales, subsonales y especializadas un cambio de actitud sustentada en honestidad y transparencia que inspire confianza e incentive en base a resultados palpables el apoyo de los gobiernos amigos. Parte de algunas de las unidades que conforman esta gloriosa Dirección Antinarcóticos, desde que la Dirección Nacional Antinarcóticos ha establecido que es fundamental la cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado. Y en ese sentido, a lo largo del tiempo, la Dirección Antinarcóticos ha venido desarrollando una fuerte cooperación internacional con todos los organismos multilaterales, con todas las policías de la región y con todas las agencias de cumplimiento de la ley. Por eso hoy día nos congratulamos, le expresamos nuestro agradecimiento, nuestra felicitación por todo lo que es la Dirección Nacional Antinarcóticos y sus estructuras y todo lo que ha significado lo que es la lucha contra el crimen en este gran objetivo de brindar paz y tranquilidad a nuestros ciudadanos.